Buenas, buenas, buenas Buenas, 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 buenas Buenas con ustedes De la comunidad Underclan Deseo que estén haciendo un día de súper éxitos Estoy con mi amigo Sony Que les vinimos a traer un nuevo video de Axie Infinity Ya salió Origin, ya está Hoy que estoy haciendo el video Ya se estrenó Origin No lo bajé, no lo jugué Tengo una red manija Pero antes de ponerme a jugar y todo lo demás Quería terminar las runas y charms que me faltaban Si no vieron las runas y charms que ya hice que son las de aqua bestia y las neutrales ok les dejo el videito acá arriba para que lo puedan revisar pero hoy vine a hacer las runas y champs que me faltaban o que ellas hicieron los lanzamientos de todo lo que falta voy a empezar a compartir pantalla porque a ver bueno lo primero que lo voy a decir bueno para los que se quieran descargar a exige ya saben que sólo funciona para computadora hasta que después lo lancen para android y para mac ok pero bueno ya lo pueden descargar para compu acá lo pueden descargar desde axi substats si les dejo el link abajo para que puedan entrar a esta página donde igual también tienen toda la información que ha lanzado x infinity y bueno acá pueden descargar el origen ok hoy igual como dije este vídeo va a ser de las runas y los champs que me faltaban ok que serían los de pájaro bicho don dusk mech planta y reptil ok igual también les dejo esta página así esta información la saco de acá de axi tech paginón sí que tiene toda la información de axi infinity común y de axi infinity origins y acá tienen las cartas bueno tienen todo después les recomiendo que la recorran hoy vamos a trabajar con las runas ya dije que me faltaban así que vamos a arrancar con las de pájaro voy a hacer lo más rápido posible este vídeo puede ser un poquito largo porque obviamente son bastantes runas y bastantes champs pero bueno no importa deseo que lo puedan ver que les sirva de utilidad vamos a arrancar con la primera runa si se llama energy guru es una runa de pájaro como digo y dice que todas las cartas de ataque ahora van a generar 5 más de año por energía si por el costo de energía que tengan si la carta cuesta 2 de energía va a generar 5 y 5 o sea 10 más de daño la carta ok si cuesta 1 va a generar 5 más de año si la carta cuesta 0 no va a tener un extra de daño ok a todos los enemigos ok el daño se lo va a hacer a todos los enemigos cada carta de ataque que tengamos va a generar 5 más de año por el costo de energía que tenga a todos los enemigos próxima fitter descent dice que cuando tu turno comience vas a ganar garantiza dos fitter a todo tu equipo si recuerden para qué sirven los fitter si no se acuerdan acá arriba les dejo el vídeo si donde yo expliqué cómo funcionaban estas 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 cosillas ok como el fit y el go y todas las cositas que vamos ganando sí en nuestro en nuestro juego próxima se llama revén revéns táctico dice que 10 20 genera 20 por ciento de daño de bonus si tu hp está por está y sabob o sea menor al 50 siguió el 50 por ciento esto tomás 20 más del por ciento de daño miento a bob o sea por encima del 50 por ciento si tenemos encima del 50 por ciento de daño de daño de vida vas a tener vas a generar un 20 por ciento de daño extra ahora si tu vida es menor al 50 por ciento vas a tomar si vas a recibir 20 por ciento más de daño ok y por último la última runa de pájaro ben and born dice que poison on this axi garantizado veneno o sea va a tener veneno este axi gilin wall y te vas a curar uno de vida por stack de veneno que tengas instead of hp luz o sea cada vez que vas a perdiendo vida vas a ganar en realidad vida uno de vida por cada stack de veneno que tengas ok bien vamos a las runas de bicho primera runa se llama colet and protect dice y no en el rounds en cada ronda cálculo un adicional card ganas una carta o en el trono estar cada vez que tu turno comienza vas a ganar una carta extra muy copado en el rounds en todas las rondas ganas 30 de escudo when your turn cuando termina tu turno vas a ganar en 30 de escudo y no que significa a ver quiero quedarme tranquilo traductor inglés y no rounds what the fuck ah en las rondas sin pares guarda guarda en las rondas sin pares menos mal que mire y no en rounds bien o sea en las rondas sin pares entonces vas a ganar una carta adicional o sea en la ronda 1 en la 3 en la 5 y cada vez que termine tu turno ganas 30 de escudo además muy copada esta runa bien energy gurú dice que las cartas de ataque van a generar 5 más de daño por costo del amigo por costo de energía a todos los enemigos bien fitter descent estamos en la misma a porque estoy yo soy un pavo yo como puede ser ahora sí estaba viendo la de bicho y la de pájaros bien ahora sí ya dije la del colet and protect la próxima es shield leecher dice que when your turn start cuando comienza tu turno vas a robar 50% del escudo de tus enemigos with the high death shield o sea del que más escudo tenga de los enemigos le vas a robar el 50 por ciento muy buena esta él le robas el escudo al enemigo próxima es tour de fitter fighter las cartas que no sean de multi hit van a generar un bonus de daño y cuál o sea equivalente el escudo que tengas bien bold fielder bold builder dice cuando tu turno termina ganas el equivalente al escudo el equivalente al escudo tú el equivalente al escudo tú 3 por 3 por el número de cartas que tengas en tu pila de descarte o sea vas a ganar escudo equivalente a las entiendo que las 3 3 cartas de tu pila de descarte o sea del escudo que tienen las 3 cartas que estén arriba de tu pila descarte o sea de las últimas 3 que usaste me sirve bueno vamos con las runas de bug ya fuimos una de bug vamos a la de town bien dice arcane protection tomás 5% menos de daño por por cada bus que tenga este taxi el máximo que puedes tener es 20 por ciento o sea tiene 10 no te vas a poner 5 por ciento por 10 50 el máximo pues que tener de daño que no vas a que no vas a tomar es el 20 por ciento bien celestial might dice 10 5 genera más de 5 por ciento más de daño por cada bus que tenga el taxi máximo 20 bien giving it is your ally tus enemigos tus aliados ganan uno de daño aumentado cuando sea que este taxi ataque o sea el que usa la runa y ahora tú salió ganan ocho de escudo bueno si se skill cuando sea que este taxi use una skill una carta de skill y por último tenemos holy prayer solo dice o sea o sea que esta runa la puedes usar una sola vez en el equipo si tienes tres down no puedes ponerle a cada uno esta runa solo a una sola se la puede poner o sea una sola vez en el equipo se puede usar alguna buena cuando comience tu turno vas a tener una maldición se te va a agregar una maldición una carta de maldición en tu en tu mazo y gild only me curás a todos los aliados por 30 por ciento por 30 por ciento por 30 de vida cuando efectivamente remuevas tu o sea cuando uses es la maldición cuando se te vaya bien vamos a das course curses ritual attacks de el tren por cursos abilidad ok vas a ganar tres de daño tres de bonus de daño por cada maldición que tengas en tu mano en tu tec dice máximo que puedes tener es 15 más de daño ok gloomy dice in the rounds o sea en las rondas impares vas a aplicar hicks a todos tus enemigos por dos turnos cuando empiece tu turno en todas las demás rondas vas a aplicar en si en todas las rondas in even calculo que deben ser en las rondas pares si esta es impar estas las pares ok esto lo estoy deduciendo ahora así que aplica para la runa de pájaro también supongo entonces en las runas pares vas a aplicar fir a todos los enemigos por dos rondas está rota esta runa loco me sirve un montón déjenme en los comentarios qué opinan si me estoy confundiendo pero porque no vi ningún link de nada o sea esta información yo la leo y digo lo que me parece bueno mal malediction del 10% más de daño a los enemigos que estén buffeados tomás 20% más de daño de los enemigos de buffeados bien de los enemigos bueno le generas de más daño a los que estén de buffeados y tomás 20% más de daño de los que estén de buffeados y por último wicked ward dice ganas 15 escudo whenever your play cuando sea el juego es una carta de maldición vamos con los match adaptive program adaptive program ganas 10 de bonus de escudo de tus cartas ganas 3 de daño aumentado whenever your nation cuando sea que se hace una carta de escudo las están dice when taking a fatal hit cuando te peguen un un daño que te mata como bien dice vas a sobrevivir con uno de vida cuando termina el turno with 1 hp until end of turn active one time per battle una sola vez por batalla se puede activar after that api y remodel block after o sea cuando termina le vas a aplicar un irremovible hill block al enemigo entiendo que significa no va a ser no va a poder ser curado o al enemigo no creo que te lo aplica a vos o sea que te hace sobrevivir y quedas en uno pero no te podés curar si es así es así no al enemigo bien shield backup dice este axi no le pueden remover el escudo cuando termina el enemigo el turno del enemigo y el escudo también absorbe 50% más de daño o sea si bien no te pueden remover el escudo cuando termina el turno va a tomar 50% más de daño el escudo bien y por último saparmor de el 20% más de daño el exaxi hashield bueno genera 20% más de daño si el axi que tiene esta runa tiene escudo ok mientras tenga escudo vas a pegar mucho más más mucho más 20% más perfecto ya tuvimos la de mech vamos con las de planta galas en braz en braz shield cars al sol restores a las cartas de escudo ahora también remueve recuperan tu hp equivalente al 100% del escudo que ganaste ok o sea te va a curar lo mismo lo mismo de escudo que te pongas pero garantiza 25 le shield 25% más vas a perder el escudo ok o sea las cartas de escudo que te pongas además del escudo te van a poner te van a curar la vida por la totalidad del escudo que te estás poniendo ok ahora qué pasa el escudo va a recibir 25% o sea vas a perder 25% más de escudo cuando te peguen bien gilipuls dice ultimates rey en 8 hp when your turn is o sea todos los aliados van a regenerar chovia cuando termina tu turno y incrementa el efecto de cura de las cartas de cura obviamente en un 20% miracle leaf start battle with 3 leaves arranca la batalla con 3 leaves y las cartas que no sean de multi hit van a consumir un leaf y generar 15 más de daño ok y por último rise and ruin added forest break o sea agrega una de estas una carta de estas si que ya sabe ahí dice lo que hace cura en definitiva y te limpia los buff y una de estas te va a agregar en tu mano o sea esta ruina runa lo que hace es agregar una de estas y una de estas a tu mano punto está bueno que esto te muestra y te dice que hace no cada cosita que agrega entre en esta página porque es buenísimo bien es una carta de ataque la que te agrega de una carta de curación ok bien y por último tenemos las runas de reptil tenemos delayed protection when your turn starts cuando empieza tu turno vas a ganar 12 de escudo por each attack this axis took in the previous turn ok dice que vas a ganar 12 de escudo por por each attack this axis a ver each attack this por cada ataque que te agrega si aplicó en el turno anterior quería estar seguro de lo que decía bien poison touch aplica un veneno por attack tuvo atacar no al atacante o sea el que te pegue lo vas a envenenar y vas a tomar 20% menos de daño de enemigos envenenados justamente regenerator when your turn start cuando comienza tu turno te va a limpiar dos de buff random de manera aleatoria si el hp de este taxi está full es full o recoger 10% como dos random de buff la 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 hp is full si el hp está al máximo o recobras 10% de tu máximo de hp o sea te curas claramente no entiendo un porón lo que me estás diciendo hp full is recover to is full or recover 10% of max hp if hp isn't full en definitiva te vas a curar un 10% más creo pero no te vas a poder curar full vida o sea te va a recobrar vida pero no si este recobro implica que te llenes la vida i don't know jaja déjenme en los comentarios que opinan por último bueno master attack cards aplica bueno las cartas de ataque van a aplicar uno más de veneno en el tarjet por cada dos venenos en el tarjet ok bueno esto fue todo lo que son las runas vamos a las a los charms ok tenemos lo mismo ya hice esto así que lo pueden ver vamos con el de pájaro acá en los champs son unos pares lo voy a tratar de hacer lo más dinámico posible energy drink ese en chance y any abilities se la podés poner a cualquier habilidad o sea cualquier tipo de carta ataque escudo o curación va a agregarle tirial si o sea que va a ser una carta que si era de vanish ahora ya no es más de vanish y le va a subir el 10% de los stats de la carta vir talisman of focus nivel 4 en chance se la podés poner a cualquier carta que no sea multi hit y ah no al revés se la vas a agregar a cualquier carta de multi hit de ataque y le va a subir 3 más de ataque ojo al piojo vir talisman of focus nivel 5 bueno lo mismo del anterior pero ahora te sube 4 vir talisman of power el de poder dice que esta vez a no multi hit a cartas no multi hit se la vas a poder poner y le va a subir 6 más de ataque esto es lo mismo pero nivel 5 le sube 10 fitter fan se la podés poner a cualquier carta de habilidad todos los aliados van a ganar un fitter una pluma flamen to hammer se la podés poner a cartas de ataque el ataque aplica frágil por dos turnos y por último secretec se la podés poner a cualquier carta y le va a agregar innate o sea que vas a arrancar con esa carta ok vamos con los bugs energy drink m se la podés poner a cualquier carta le va a agregar vanish y además le va a subir un 20% sus stats talisman de la endurance nivel 4 se lo podés agregar a cartas de escudo y le va a agregar 6 más de escudo el de endurance nivel 5 lo mismo se le agregas a los escudos y le va a sumar esta vez 10 talisman del poder nivel 4 solo a cartas no multi hit van a sumar 6 más de ataque nivel 5 del talisman de poder le sube 10 ahora también cartas que no sean multi hit lazy snail dice que se la podés agregar a cualquier carta de ataque el ataque va a aplicar wick por dos turnos secret coupon se la podés poner a cualquier carta le va a agregar innato o sea vas a arrancar con esa carta y por último trickster's card se la podés poner a cualquier carta y vas a dropear una carta más una carta vamos con lo de dawn tenemos beans blissing se la podés poner a cualquier carta y todos los aliados te van a ganar dos de curación aumentada próximo dawn energy drink s bien se la podés poner a cualquier carta vas a agregar el ethereal bueno ya sabemos que las drink s son las de ethereal y entiendo que las drink m son las de vanish perfecto le agregas ethereal entonces a la carta o sea que deja de ser vanish y le va a subir el 10% de los stats talimán de faith nivel 4 se la podés poner a las cartas de curación y va a subir 6 más lo que curen el nivel 5 lo mismo el talimán de feed nivel 5 o sea este era el nivel 4 tiene el nivel 5 todos ya sabemos que podemos subir el nivel de los talismanes dice que va a curar 10 ahora solo las cartas de curación talimán de el focus solo a cartas multi hit le va a subir 3 de daño y este es el nivel 4 acá tenemos el nivel 5 y le va a subir 4 de daño silence incense se la podés poner a cualquier carta de ataque el ataque va a aplicar silence o sea que el enemigo no puede usar cartas de ataque dice acá y por dos turnos al enemigo frontmost enemy al más cercano al que esté de frente más cercano y por último wooden idol dice que en chance se la podés poner a cualquier carta y le va a agregar retain ok perfecto vamos con las de dusk dice que tenemos added spill enchanting carta de ataque se la podés poner a cualquier carta de ataque le va a aplicar dupe al enemigo por dos turnos el dupe dice que detrás que gane vene HP from healing o sea va a ganar 20% menos de curación bien curse doll dice que se la podés poner a cualquier carta y le va a agregar el retain o sea que es una carta que vas a poder retener dash energy m bueno como dije vieron la energy m son las que agregan vanish las S son las que agregan ethereal así que bueno esta que va a ser esta energy a cualquier carta se la podés poner le va a agregar vanish y va a subir 20% sus stats o sea si bien es contraproducente que le agregues vanish porque no la podés volver a usar a la carta le sube 20% los stats bien talismán del focus nivel 4 lo mismo que todos los talismanes de focus se la podés poner a cualquier carta multi hit le va a subir 3 de ataque y este es el talismán focus nivel 5 lo mismo multi hit pero ahora 4 bien dusk talismanos poder son todos iguales los talismanes o sea los charmes estos son todos iguales pero son diferentes tipos nada más es una se lo podés poner a cartas no multi hit le agrega 6 de daño este es el nivel 5 lo mismo nada más que agrega 10 tenemos el power spill por último que se la podés poner a cualquier carta y todos los aliados van a ganar 2 de daño aumentado ok vamos con los match esto se hace más rápido porque ya teniendo todos los anteriores backup disk se la podés poner a cualquier carta le va a agregar retain o sea en definitiva son casi todos los talismanes casi todos los champs son iguales con diferentes nombres y demás para todos los tipos algunos tienen algunos diferentes pero después hit the hacker drive en change any se la podés poner a cualquier carta de ataque va a aplicar disarm en este caso por dos turnos al enemigo frontal más cercano match talisman of the endurance bueno debe ser del escudo claro desde el escudo se la podés poner con el carta de escudo este es el nivel 4 le agrega 6 más de escudo y este es el nivel 5 le agrega 10 más de escudo acá tenemos el talisman de poder nivel 4 que va a las cartas que no son multihill le suba 6 de ataque y acá el nivel 5 le suma 10 protection cartridge se la podés poner a cualquier carta y le va a subir 2 le va a hacer ganar 2 de escudo aumentado a todos tus aliados y por último secret chip se la podés poner a cualquier carta le va a agregar innat o sea vas a arrancar con esa carta vamos con la de planta tenemos ancient root se la podés poner a cualquier carta agrega retain leaf input se la podés poner a cualquier carta todos los aliados van a ganar un leaf ya sabemos que bueno ahí lo dice leaf genera 5 de vida cuando termina tu turno máximo 5 de leaf podés tener como stack talisman del endurance nivel 4 se la podés poner a cualquier carta de escudo obviamente te aumenta 6 nivel 5 te aumenta 10 talisman de fate relacionado a la vida se la podés poner a cualquier carta de curación te va a sumar 6 más de curación nivel 4 acá está el nivel 5 te va a sumar 10 de curación red sage en chase shield healing card bueno a las cartas de escudo y a las de curación se la podés poner y te va a agregar cleanse secret sprout dice que a cualquier carta la hace en nata y red jack sage se la podés poner a la de curación y a la de shield como dijimos le agrega cleanse pero además va a subir las no miento va a subir esta va a bajar guarda con este si bien te agrega el cleanse te va las cartas vas stats menos 100% una paja total este cual sería la onda de poner este en vez de poner este alce o sea prefiero ponerle este ante que este el rojo ante que el blanco o sea es lo mismo la diferencia que este te baja totalmente los stats cuál sería el motivo por el que querría bajarle el 100% a los stats a mi carta o sea es re negativo esto déjenme en los comentarios qué opinan chicos pero acá estoy leyendo o sea este es un charm que no le quiero poner ni en pedo a mi axi tiene que tener alguna explicación esto bueno vamos a ir bien por último reptil ya cerramos gecko mask a cualquier carta se la podés poner y le va a agregar taunt a todos los enemigos por dos turnos el taunt recordemos que es como el aroma que piola boludo porque hace que le peguemos a todos los enemigos esto le va a aplicar el aroma a todos entonces van a recibir todos el daño porque dice ves el aroma el taunt hace que siempre sean de target que tenga aroma va a ser atacado va a ser tarjeteado por todas las cartas de ataque que use bien reptil energy m bueno ya sabemos aplica vanish ok hace que una carta ahora sea de vanish y le sube el 20% de los stats el talismán de fe nivel 4 sube 6 más bueno se aplica las cartas de curación le sube más 6 más la curación el nivel 5 le sube 10 más el de la vitalidad el talismán de la vitalidad nivel 4 se la podés poner a cualquier carta y el hp máximo del axis sube en 20 y el nivel 5 lo sube en 35 sticky lizard se la podés poner a cualquier carta y le va a agregar retain y por último viper binom se la podés poner a cualquier carta de ataque y el ataque va a aplicar 2 de veneno ok esto fue todo lo que es charms y runas no voy a hacer más largo el video porque ya es lo suficientemente largo ok media hora eran un montón de runas un montón de charms nada estoy como loco voy a seguir haciendo los videos de lo que me falta porque hay dinámicas de arena de aventura y bla 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 deseo que les haya gustado este video déjenme su like activen la campanita y suscríbanse para poder recibir la notificación de todos los videos que haga y los leo en los comentarios porque quiero saber que opinan de todo esto nuevo que hay también de esa duda que me quedó con esta carta ese chan de la planta que me parece súper negativo pero bueno nada los saluda de la boina de la comunidad underclan con mi amigo sonic y nos vemos en el próximo videito bye 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 y